Mami, aunque te fuiste, siempre estará aquí en mi corazón, en mi pensamiento, te amo. YM Freak, el producto perfecto. Aunque no estés cerca de mí, yo te quiero, siempre te voy a amar, eres el ángel que a mi lado yo quiero, sé que tú lo piensas igual. Y a mí que nadie me diga que viva mi vida y que sin ti siga, date cuenta que antes de esto no te quise ni de amiga, es que yo te quiero pa' mí, tú eres mi intriga. Mami, ven, vamos a estar juntos y que papá Dios nos bendiga toda la vida, escucha lo que tengo que decirte, lo que siento por ti es grande, nunca pienso en irte, se te olvidan los trotes que pasé pa' conseguirte y no puedo tenerte lejos, no puedo mentirte. Y me duele saber que no te tengo y que no está, mira cuando no te veo se me baja la nota, si yo no estoy contigo el sufrimiento se nota y que este loco está por ti, no lo puedes soportar, que la maldita distancia nos tiene separado. Daría lo que fuera por tenerte aquí a mi lado, mi corazón se hace fuerte pero es que está anestesiado, yo muero por ti mil veces, te lo he confesado. Aunque no estés cerca de mí, yo te quiero, siempre te voy a amar, tú eres el ángel que a mi lado yo quiero, sé que tú no piensas igual. Sé que no estás pero volverás, y esta vez quiero que te quedes, porque si no estás ya nada será igual, tenerte lejos eso a mi me duele. Sé que no estás, pero volverás, y esta vez quiero que te quedes, porque si no estás ya nada será igual, tenerte lejos eso a mi me duele. Tenerte lejos eso a mi me duele. A veces me pongo triste pero tú me pones happy, cuando entro a WhatsApp veo un te amo papi, me saqué ese numerito de un angelito bonito, wow, ya eres mi mami. Déjame prender el wifi, pa' vete por FaceTime, quiero mandarte un beso, y mírate a la cara decirte que eres mi wifi. My love, sin ti me siento off, se siente heavy mami si estamos tú y yo, la princesita y Mario bro, en el mundo 8 cuando ya todo acabó. No, fuck you, el que no me quiera ver contigo, mami, I love you, tú entiendes lo que digo, yo me siento tan feliz, que quiero mi vida contigo. Aunque no estés cerca de mí, yo te quiero, siempre te voy a amar, eres el ángel que a mi lado yo quiero, sé que tú no piensas igual. G, Albert 06, y JC La Nebula, junto a Besa Flow, tú sabes que yo, te quiero pila bebé. YM Freak, el producto perfecto, Besa Flow, el coro de los Fari, el Cori 23. El Nati, Viverón, Richard Mola, Roberto Morillo, Robert Dola, Flow Melody, las veteranas y las nebulosas.